¿Amber Heard tiene una enfermedad mental? El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard sigue. En una audiencia, la psicóloga Shannon Curry dijo que la actriz tiene trastornos de la personalidad. En diciembre de 2021, Curry examinó a Amber por 12 horas y concluyó que tiene un trastorno límite de la personalidad. Esto le causa reacciones violentas, cambios repentinos de humor y un sentimiento moralista. Curry también mencionó que Amber tiene trastorno histriónico de la personalidad. Este está relacionado con el drama, la superficialidad y la necesidad de ser el centro de atención en todo momento. Los abogados de la actriz señalaron el testimonio de la psicóloga. Dijeron que ella fue contratada por el equipo de Depp para evaluar si Amber tenía estrés postraumático por agresión doméstica y que el resultado fue negativo. Johnny Depp y sus abogados esperan que el testimonio de Curry refuerce la declaración del actor, que sostiene que Amber lo agredió muchas veces. ¡Gracias! ¡Gracias!